primero para tener en cuenta este equipo soporta una micro sd esta micro sd debe ser clase 10 acá tal cual como lo indica la imagen lo otro para tener en cuenta dentro de la caja ustedes van a encontrar una llave si no tienen una llave vamos a utilizar en este caso un clip y lo último el tamaño en la sin cara ese equipo maneja la más pequeñita esta blanca que es la nano ese es una sin micro y sin normal dato adicional tenga muy en cuenta la versión de su equipo en este caso estamos manejando un equipo doble email eso que quiere decir que es doble 5k pero qué vamos a hacer vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda del equipo sea a este lado vamos a abrir nuestro clic supongamos que no tenemos ninguna de las llaves y bueno una de las ventajas que vuelva a enfocar ese orificio es el único que hay ahí entonces voy a hacer el retirado una de las ventajas de este moto g22 es que volvieron a agregar todas las bandejas anteriormente eran compartidas entonces vamos a colocar bueno tenga muy en cuenta esta diagonal que se forman acá pero ya después de retirar la bandeja vamos a colocar la primera sin car recuerde diagonal acá vamos a colocar la segunda ahí también tiene que ir y vamos a colocar la micro sd dato adicional si usted para colocar la micro sd debe ir de primero porque es como la más dura y segundo den apagar el equipo para no dañar ni la tarjeta ni el teléfono vamos a hacer este caso hacerlo así y ahí salió una de las bandejas bueno de la sin car es normal que pase esto es muy normal y acá deben ingresar de una manera muy suave si hay algún tipo atasco retiren y vuelven y coloquen porque debe entrar de esta manera hay automáticamente el equipo sin ningún tipo de problema ahí está haciendo la lectura de las dos sin car y obviamente la micro sd ha ha